¡Buenas tardes, licenciados centros! 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 Amén. 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 La familia Cotera. La familia Cotera. La familia Cotera para sortear la carretilla. Se preparan a ver quién será el sortudo y llevarse la carretilla. ¿Dónde están los cervezas dando manos, sí o no? Salud, salud. Jorjito. 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 Muchísimas gracias. Jorjito. 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 Mariposa. Jorjito. Jorjito. ¡Gracias! 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 ¡Salud! Y se viene, se viene, mis amigos, la gran cerveciaria. Y salud, salud, para todo el público en general de Ucibamba por sus 35 añitos, ¿eh? ¡Feliz aniversario! Y los alumnos se llama Yudi Guerra. ¡Salud! ¡Siempre por los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Qué hermoso recuerdo! Y los Estados Unidos para filmaciones, arte y video, siempre, siempre en tu corazón. ¡Esto! 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 ¡Esto ¡Suscríbete! 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 Y para toda la familia, a esos senores pesadores. Y para toda la familia, a esos senores pesadores. Y salud, salud, a gozar. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! Y para los Estados Unidos... ...y los senores especiales... ...salud, salud, salud. Bueno, ahí tenemos a todo tu gente. A gozar, a gozar. Por los 35 añitos. ¡Qué hermoso recuerdo! A gozar, a gozar, a gozar. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. ¡Gracias! 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 Y con ganas, con ganas Así que cosas se bailan ¡Gracias! Sara ¡Salud! ¡Rosato con Santiago! ¡Rosato con Santiago! ¡Y ahora sigue la rica Santiago! ¡Vamos a sortear la carretera de Iván Vanila! ¡Ya! ¡A ver! ¡Por favor, una niña o un niño! ¡Al escenario! ¡Vamos a sortear la carretera! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Y ahora va ya! ¡Vamos! ¡Un niño o una niña! ¡Al escenario! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Vamos a salir de él! ¡Vamos a salir de él! ¡Ahora viene la carretera! ¡Ya! ¡Muy gracias! ¡Un niño bonito pues! ¡Ahora sí! ¡Santiago entonces! ¡Vamos! ¡Bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una casa en el secreto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chico, soltero! ¡Vamos, chico, soltero! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico, soltero! ¡Vamos, chico, soltero! ¡Vamos, chico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!